¡Innocentes! 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 ¡Queremos justicia transparente! Indignado y cansado de no obtener justicia para el señor José Enrique Marallanes Sándiga, quien fuera acostado de violación en agravio de un menor de edad, se apostaron en las afueras del Poder Judicial donde se desarrollaba una audiencia definitiva sobre su caso, el mismo que se dictó una sentencia en horas de la tarde. Aquí las cámaras de Central Noticias dialogaron con la hermana del acusado, quien indicó que luego de 14 meses de prisión preventiva y una semana de arresto domiciliario, su hermano aún confía en la justicia chinchana. Es el caso de mi hermano, señores, miren, estamos en semana, hoy día en la audiencia es el último día de juicio y ya los magistrados de esa sala ya han visto los videos, ya tienen todas las pruebas, ya los peritos han venido a declarar ahorita en juicio y lo que queremos es que esta justicia sea transparente porque mi hermano no se merece ser setenciado, él debería salir absuelto con todas las pruebas que tiene, por eso aquí estamos clamando a los señores magistrados que se haga justicia y que esta justicia sea transparente, porque confiamos en la justicia, sabemos que este fiscal no ha hecho bien su investigación, pero confiamos en la justicia, señores, y es lo que venimos acá a invocar, justicia para Quique, justicia para Quique, señores. ¿Cuánto tiempo está ya, digamos, en este proceso? Mi hermano, después de 14 meses de prisión preventiva, le han dado arresto domiciliario, ahorita ha cumplido mañana, cumple una semana con arresto domiciliario y hoy día termina todo lo del juicio. ¿Ustedes tendrían la esperanza que se le haga justicia a usted? Así es, que sea justicia, no, o la justicia transparente, porque esos señores magistrados ya tienen todas las pruebas, queremos la justicia transparente, no estamos inventando, ellos tienen las pruebas, ya se han venido los peritos, tienen los videos, eso es lo que queremos nosotros, que esta justicia sea transparente, señores. ¿Qué juez tiene a cargo este caso, señor? Ahorita está en la sala superior, con el juez Marlon Sandoval, el juez Germán Young, y el otro magistrado que no se son, está en esa sala, está ahorita, hoy día es el último día, y después de eso se ve la sentencia. ¿Ustedes esperan entonces que pueda hacerse justicia para su hermano? Justicia transparente, porque las pruebas hablan por sí solas, señores, las pruebas dicen claramente lo que ha pasado, claramente que ese niño nunca nadie lo tocó, ese niño todo es una maf, todo es una corrupción de parte del padre y de la madre, que han querido hacer esa, una calumnia y difamación hacia mi hermano, y no es justo, no es justo que mi hermano 14 meses después de haber estado preso, salga y aún siga dando pie, porque mi hermano no se va a esconder, nunca se escondió, y sigue dando la cara, él está arriba ahorita, él está arriba en esa audiencia. ¿Cómo se siente anímicamente su hermana? Él está mal, para nadie, no es fácil, no es fácil para nadie, en esos días que ya se cumple una semana, mañana, mi hermano no duerme, es más, para poder venir acá, ha tenido que tomar algo de recase, porque ha querido arrojar, él me dice, hermana, yo confío, yo confié mucho en la justicia, por eso siempre estuve presente, y dando la cara, ahora espero que eso sea presente, porque mi hermano dice, no sabemos qué hacer, ojalá que esta justicia sea transparente, y es lo que queremos, señores, y con su apoyo, para que eso se siga dando a conocer, a todos los medios, porque sabemos que ese médico de la cámara, Gesell, no ha hecho bien trabajo, el médico de la Giza, tampoco ha hecho bien su trabajo, y ese fiscal, apañalando esas cosas, por eso, las pruebas hablan, las pruebas hablan, mi hermana es inocente. ¡Gracias!